Hola, buenos días, mi nombre es Patti Muñoz y les voy a enseñar a hacer una rica gelatina de yogur. Bueno, vamos a comenzar. Van a ocupar un bol, una cuchara, un mezclador, una gelatina del sabor que gusten, pero yo a esta ocasión la escogí de durazno, un yogur de durazno, una gelatina de fresa, un yogur de fresa, dos tazas de agua hirviendo para meter la gelatina, un molde para gelatina y un aceite para engrasarlo. Bueno, vamos a comenzar. En el bol vamos a mezclar. Invertimos todo el contenido. Vaciamos las dos tazas de agua caliente. Ya, así debe de quedar, sin nada de azúcar. Ya que está así, le vamos a vertir medio, medio bote de yogur, nada más. ¡Gracias! Vamos a hacer lo mismo con la de fresa. Lo vaciamos todo el contenido. Vaciamos las dos tazas de agua caliente. Mezclamos. Bueno, así debe de quedar, ya sin la azúcar. Ahora, igual, vamos a vertir la mitad del yogur. Ya que está listo, lo vamos a dejar por aquí. Y ahora sí, vamos a engrasar nuestro molde, para que no se pegue. Con una servilleta, le vamos a pasar por todos lados, por todos los hoyitos. Vamos a vaciar las gelatinas. Bueno, así quedó la gelatina. Ya se puede meter al refrigerador. Así es como quedó la gelatina de durazno con fresa. Ustedes ya la pueden decorar a su gusto, con fruta. Bueno, pues vamos a probarla. Bueno, así es como quedó. Vamos a probarla. Mami, sí que se vea. ¿Sí? Quedó muy rica. A ver, pruébala. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. ¡Adiós! FAABOL! ¡Pá成! ¡BUN! ¡SUB! Gracias.